Ay, no alcancé a grabar. Entrate, Maleja. Maleja, entrate. Se me vieron horrible. El perrito como corre por allá. Ay, qué horror. Mira cómo corren allá. Ay, no, Dios mío. Uf, Dios mío, bendito, señor. Don Víctor y los niños. Se me vieron ahí en la casa de Don Víctor. Gracias. Dios mío. Gracias por ver el video.